Vamos a virar como quiera, con rejos en reja Sin pelo en la lengua, Yailin le responde a la perversa Estamos ahí, en ese proceso Estamos ahí trabajando, estamos ahí Mira, estaba todo el mundo hablando de lo de la reja Y nosotros agarramos esto con un chiste Pero tú estabas molesta ese día con el tema de la reja No, mira, yo estaba enfadada ¿Qué pasó ahí? No, yo estaba enfadada Hubo, parece, mala comunicación ahí El tiempo No, pero nada, estamos aquí Yo sí vamos a virar como quiera, con rejos en reja Yo estoy curiosidad que me quiero poner los ojos verdes No tengo premio, pero estoy trabajando para eso Entonces, tienes que volver a llamar o pensar Nos he invitado ¿Qué pasó ahí en grecia? Y donde yo estoy mi viergas no te ettie uno Te quise Te quise No, porque cuando nosotros somos un ander Y la que yo conmigo Te he invitado Gracias Te quise Te quise El gabino elle, praảo Pos el baile Me preserving which is No stimmt X Es único ¿Te试es? No no está soportando fui, no tuve premio pero fui invitada que es lo más importante entré, me vacilé en primera fila, viendo todo ahora me faltaba la palometa para el periodo del agua y puse que juidero con estas declaraciones Jailín la pone en cuatro, la perversa y le dio conto sabemos que la perversa en una de sus actividades, en uno de sus parties dijo que Jailín con reja y sin reja ella está que da ¿cuál de ustedes piensan que eso es cierto? de que la perversa tiene la razón de que Jailín está que da y también la perversa le frontó le frontió a Jailín donde ella le dice no, que tú tienes más números que yo era internacional que Jailín es esto, pero tú no tienes ningún premio, porque tú no tienes talento, entonces la perversa se basa en que Jailín ha sido oportunita de que ella no tiene talento ¿Jailín tiene talento o no tiene talento? tú que estás viendo el video, deja tu comentario si ella tiene o no tiene talento, entonces la perversa dice coño, tú tienes todo más que yo pero tú no tienes ningún premio ningún reconocimiento en la República Dominicana porque tú estás quedada entonces Jailín le devolvió para atrás le respondió a la perversa cuando ella dice según Jailín que el premio no es importante pero sí que estuvo en primera plana y que disfrutó donde ella estaba y en esos premios ¿ustedes me entienden? ¿ustedes me entienden a qué me refiero? y que ella con reja y sin reja es la más viral señores ¿hasta cuándo terminará? ¿hasta dónde vamos a llegar la perversa Jailín? dejen su comentario y nos vemos en el próximo video familia